Ay, dame, dame, dame tus besos, dame tu amor Ay, dame, dame, dame tu alma y el corazón Ay, dame, dame, dame tus besos, dame tu amor Ay, dame, dame, dame tu alma y el corazón Ay, dame, dame, dame tu vida llena de amor Ay, dame, dame, dame tu cuerpo y déjate amar Suave, suave, suavemente acaríciame Suavemente bésame Suave, suave, suavemente enloqueceme Suavemente hasta amanecer Ay, dame, dame, dame tus besos, dame tu amor Ay, dame, dame, dame tu alma y el corazón Ay, dame, dame, dame tu vida llena de amor Ay, dame, dame, dame tu cuerpo y déjate amar Suave, 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 suavemente acaríciame Suavemente bésame Suave, 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 suavemente enloqueceme Suavemente hasta amanecer Suave, 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 suavemente acaríciame Suave, 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 suave Gracias.